¿Qué sabes del pulpo, Daniela? ¿Cómo habéis hecho el pulpo? Con una cartulina, una tortuga, un pez, un tiburón, un pelogo, una colcha, un caramal, un pulpo, un caballito de mar, la ballena, los pulpos, las estrellas que no tienen luz, un caballito de pompa. Daniela, te queremos felicitar porque lo has hecho súper bien. ¡Le damos un súper aplauso! ¡Muchas felicidades! ¿De qué animal? ¿Cómo se llama? Pelayo Fantástico Tiene forma de... El romo ¿Dónde viven? ¿De qué animal? El grande El mar El mar El mar ¿Y dónde vive? ¿Ven, Roma? El mar El mar Paula ¿Qué le quieres preguntar? ¿Rodrigo? Porque son como un lobo Leo Porque supe la pincha ¿Guilherme? Porque supe la pincha ¿Lo lo he hecho yo? ¿Mateo? ¿Por qué? ¿Por qué su cola es roboza? ¿Por qué su cola es roboza? Porque sí. ¿Lía? ¿Por qué su cola es roboza? ¿Por qué su cola es roboza? Pensa a ella. ¿Mar? ¿Cómo? 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 ¿Por qué su cola es roboza? ¿Saúl? ¿Por qué tiene el veneno? ¿Por qué tiene el veneno? ¿Tiene el veneno adentro? ¿Lidia? ¿Por qué su cola es muy larga? ¿Por qué su cola es muy larga? ¡Muchas felicidades! ¿Qué les vas a regalar a los compañeros? Que picamos en la cola. Vale. Pues ala. Vamos a regalárselo a los niños. Triana, ¿qué le ibas a preguntar a Roma? Sí. 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 Tinté. Un aplauso super fuerte para Roma, que lo ha hecho fenomenal. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades, Roma! En el mar caliente, el compadro de la vida tiene daño. Y siempre cuando van juntas se llamaban con esa guía. ¡Fantástico! ¡Le damos un aplauso que lo ha hecho fenomenal! ¡Muchas felicidades, Lía! Si alguien le quiere hacer alguna preguntita a Lía, Elena... ¿Por qué se llamaban con esa guía? ¿Por qué se llama? ¿Paula? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Rodrigo, le quieres preguntar algo a Lía? ¿Por qué? ¿Por qué viven en el mar caliente y temprano? ¿Leo? ¿Por qué tienen el cama? ¿Guille? ¿Guille? ¿Por qué tienen la agua? ¿Mateo? ¿Por qué tienen la agua? ¿Martín? ¿Daniela? 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 Lía, te quiero preguntar, ¿tú alguna vez has probado las sardinas? ¿No? Vale. Adriana, ¿tienes alguna pregunta para Lía? ¿Y por qué vive en la... ¿Por qué vive en la... Vale, pues ha llegado el momento de darle un súper aplauso a Lía, que lo ha hecho fenomenal. ¡Bravo! Ahora Lía nos va a leer el cuento de Marina Lazardina. Había una sardina llamada Marina, en el fondo del océano vivía, con su campanilla jugaba. Volvía en el fondo del océano, con su campanilla jugaba, con su campanilla jugaba, con su campanilla jugaba, con su campanilla jugaba. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¡Mi pirata rachita apareceende una sardina jugaba. ¿Quién apareció? ¿Quiénady? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Bueno, desde la 1988 años ya закончan Let Social de la Luntada degli Echicurus, su camino, se llevó con un gargostino. Le preguntó el gargostino. No le vas tan de pieza. ¿No te des cuenta que un accidente puede causar? Le contó el gargostino que estaba a la hora de ver. Ay, Sebastino, que usted se hizo de mal. Si no, como algo, me pide desmayar, con ganas de dudar. Corre, corre, que antes de la noche quiera empezar. Qué bien, me sé, José, una y un cohete, pero si es salida la misma. Pero si es marina la salida. No le vas tan rápido. Perdóname, tortugas, me ha pasado una, un norte que iba a alarmar. Mi marido, yo te la doy. Si no ha comido muy enfocado, ya se había terminado el día. Como no había comido nada, se lo había pasado muy bien. y ahí era la noche de dormir. Adiós, mamá, adiós, papá. Felicidades, y un aplauso, chicos. ¡Gracias, Fernández! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Héctor, ya. ¡Fantástico! ¿Y qué come el tiburón, Héctor? ¿Qué come el tiburón, Héctor? Vale, ¡Fantástico! Sí. Ahora la U. Muy bien. Lo está haciendo genial. Vamos a la U. Ahora la R. Ahora la O. La L. ¡Fantástico! Ha puesto el nombre de tiburón y tiene muchas letritas, ¿o pocas? Bueno, le damos un aplauso súper fuerte que lo ha hecho fenomenal. ¡Muchas felicidades, Héctor! ¿Algún amiguito le quiere preguntar a Héctor? Adai, ¿qué le quieres preguntar a Héctor? Porque no es seguro de como una estrella de verdad de que no se sienta. ¿Paula? Porque no me enfoca Martín. 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 ¿Saúl? ¿Por qué come la estrella? Y esto se va a comer. ¿Leo? ¿Por qué comen todos los pedazos de pulpo? ¿Pero se vea la pata? ¿Elena? ¿Por qué están en el agua? ¿Papá te ha regalado el tiburón? Sí. ¿Héctor, y a ti te dan miedo los tiburones? Sí. ¿Alguna preguntita más, Mateo? ¿Por qué te ha regalado el tiburón? Tiburón se vea el tiburón. ¿Lía? ¿Por qué los tiburones son gritos y blancos? Algunos son azules. No, vale. ¿Y ya por último, Triana? No, no. Y ya por último, Paula, ¿qué deseas preguntar? Porque vive en el agua al fondo. Genial. Un fuerte aplauso para Héctor. ¡Bravo, bravo, bravo! No, no. 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 Gracias por ver el video.